¿Me contradigo? Eran cuatro monedas, un lastre de 25 kilos y sortear tres barras. Impresionante la victoria hoy es de Pangal. Y digo impresionante porque hasta último minuto el ganador iba a ser otro. Me imagino la frustración de Austin. Fue en el último minuto, Pangal, que le sacaste un trote, pero impresionante. ¿Cuál fue la estrategia esta vez? Yo sé que corro un poco en ventaja. Siempre digo soy el mayor. En la competencia del cuerpo ya me lo está diciendo. Y para ganarle a estos toros que son todos muy fuertes hay que ponerle algo que es potencia y resistencia. Y estoy muy concentrado y toda la mañana me levanto calidad y entreno, y entreno. Y lo más importante es cabeza, no mirar al lado. Hay que 100% concentrarse en lo que estáis haciendo. Y eso se notó. Gracias. Así que vale porque me imagino que todos quieren hacer un esfuerzo superior. Trabajó arduamente Austin. Lo tuviste ahí. ¿Qué pasó, Austin? Creo que di lo mejor que pude. Esta prueba netamente es potencia, es resistencia. Y es algo, la verdad, que no estoy trabajando en esto por cuidarme la rodilla. Si me siento frustrado o no, déjame decirte que no. Siento que al 30% que estoy haciendo, lo estoy haciendo increíble. Entonces imagínate a un Austin en su 100%. ¡Hostia! Nadie me va a ver la cara. Ahora, tanto pañal. Yo te voy a corregir algo, Carlita. Como Facundo, los dos se ríen. Yo tengo que corregir algo, que yo voy a un 25%, Carlita. Ok, ok. Capitán, Luis. Pensé que esto iba a ser efectivamente aquí en la cancha el versus entre los dos capitanes, pero estuviste... O sea, hiciste una buena actuación, pero lejos. ¿Ah? Lo hice al 20%, pero no me... Al 20%, sí. No, Carlita, no estuve a la altura. Tiré un poco la toalla, cosa que Pangal no hizo. Le siguió dando la pelea y se la ganó. Al final, como ese Pangal. A veces hay que darle, 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 y esto es pura cabeza. Bueno, todos tenemos nuestros momentos, como tú, Botota. Había frustración y abandonaste. Bueno, hoy estás nominado, lamentablemente, en proceso de riesgo, igual que Facundo. ¿Cómo lo vas a afrontar? No puedo frustrarme, porque tampoco... O sea, en mi vida yo creo que podría sacar una inmunidad. Estoy tratando de volver al entrenamiento y todo, pero al lado de ellos es muy difícil. Pero estoy confiado que pueda quedarme y seguir acá en la casa. Tengo que exigirme nada más. Así es. Me gusta. Vamos por eso. Vamos por eso. Igual que Sabelo, que está... Es una mezcla. Son muchas las emociones. Terminó, segunda, aguanta, máquina. ¿Ven a subir la otra también? Ya. Bueno, Sabelo, buen encajo. Preguntarte, Sabelo, ¿por qué día estás llorando luego de esta competencia? Me frustro, me frustro, porque no estoy acostumbrada. Siempre intento dar lo mejor de mí, trato de hacerlo siempre bien. Y tengo limitaciones en esto, porque obviamente ellos están, o sea, son unas bestias. Obviamente que nunca voy a tener rendimiento de ellos, pero bueno, hoy estaba llegando a la mitad y escucho la voz de mis compañeros alentándome y eso me dio el impulso para terminar el ejercicio. Pero hay que darlo todo. Yo espero que la gente del otro lado se entretenga, que puedan valorar todos nuestros esfuerzos. Crearnos que esto realmente nos cuesta el doble. Lo sé. Te vamos a dar un aplauso. Mira, agradezco tu honestidad y la confianza, porque te ganaste a ti mismo, porque fuiste capaz de completar la prueba. Porque todos sabemos que para ustedes dos es súper difícil, sin embargo, no abandonaste. Y te queremos ver brillar siempre, donde quiera que estés. Muchachos, con estas palabras y estas reflexiones vamos a cerrar esta conversación. Pero antes de dejar que todos vayan a la casona, Raimundo, al obtener la mejor posición como sirviente, vas a poder cambiar con el señor que haya tenido una menor actuación que la tuya. Tienes una sola opción y es a verlo. Voy a quedarme sirviente. ¿Por qué? Porque terminó la prueba, una prueba súper complicada. Yo estoy cómodo con mi equipo ahí sirviendo, no nos acompleja. Así que no voy a quedar ahí con mi equipo. Bueno, te hice la pregunta solo para saber qué pensabas, porque en verdad, frente a los beneficios, no los puedes desechar. Sí o sí, tienes que cambiar de rol. Te vas a transformar en esta oportunidad en un señor, debes tomarlo. Sabelo se va con nosotros. Sabelo, entonces, vas a tener que servir a Camila, ¿ok? Y vos, Tota, vas a tener que servir a Raimundo. Y ahora sí, muchachos, competidores, pueden volver a la casona a descansar, a recuperarse. Muchas gracias por la participación y la entrega. Gracias, gracias.